Cinco promocional, líder del campeonato, Danilo Bobo, felicitaciones, gran competencia. Bueno, muchas gracias, fuimos contundentes desde el día de ayer, en la estanda de entrenamiento y bueno, en la clasificación, pudimos ganar la serie, hacer una buena diferencia y repetir en la final, y bueno, puntos que sirven muchísimo para el campeonato. La verdad que lo necesitamos, veníamos de un par de fechas con un par de inconvenientes y por suerte pudimos revertir la situación y poder ganar una carrera importante. Punto que se tranquiliza a la hora de sumar, a la hora del campeonato, ya en un campeonato avanzado, ya de haber llevado a cabo la octava fecha, ¿no? Sí, ya estamos en la recta final del campeonato, hay que cometer los menos errores posibles, hay que tratar de sumar y siempre que se pueda ganar es bienvenido, ¿no? Muy bien, te espero mañana en autónomo. Bueno, dale, dale, sí, contame. ¿JB se puso en cuero? Está medio fresco, pero la verdad que no, no lo vi, no, no, no. ¿Rompió la cabala? ¿Ni el sombrero lo vi hoy? No, no, ni el sombrero, nada, nada, nada. No, pero rompió la cabala, viste, que es bueno por ahí romper las cabalas. O sea, que ahora, ¿cuál cabala iba a usar? No sé, porque vinimos sin cabala, vinimos de rebote directamente, mirá lo que te digo. Después, en autódromo charlando. Muy bien, gracias y suerte para la próxima. Claro, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!